Javier Torres, antropólogo y directivo de la ONG Servicios Educativos Rurales, están en Café Noticias. Javier, ¿qué información tiene usted sobre la respuesta de los mineros ilegales ante esta reacción firme del gobierno? Bueno, lo que hay que señalar es que, bueno, luego de las protestas y sobre todo de las tres muertes que se produjeron, lamentablemente en las protestas, ha habido una... hemos pasado un momento de calma tensa, digamos, ¿no? Creo que impactó mucho a la población el hecho de las muertes y bueno, esa fue la razón de la suspensión de la protesta. Ahora, lo que además ha ocurrido es que el gobierno ha buscado que el diálogo se restablezca, que creo que es lo fundamental y hoy se va a iniciar un diálogo con una de las federaciones, que es la Federación de Nativos de Madre de Dios y en el caso de la FEDEMIN, que es la que lidera la protesta, ellos han señalado que después de que terminen los entierros, en fin, de las personas que fallecieron, ellos van a dialogar. Esperemos que así ocurra, ¿no? Pero creo que en Madre de Dios la gran preocupación que hay, y uno lo recoge por las varias versiones que se han escuchado, es bueno, si todos han sido puestos fuera de la ley, ¿no? O si es un sector nomás el que va a ser afectado, ¿no? Yo creo que ese es un tema central porque creo que ni el mismo gobierno nos podría decir en este momento quién es ilegal, quién es informal, quién es pequeño, quién es grande, quién es mediano. O sea, hay una idea, pero no se tiene total claridad. Y claro, la reacción tan masiva en Madre de Dios el otro día tuvo que ver un poco con esto, ¿no? Que antes se consideraba, digamos, informales aquel al que le faltan algunos procedimientos que cumplir, algunos trámites, ¿no? Ahora se considera que ilegal es todo aquel que no ha cumplido con todos los trámites. Entonces, creo que eso ha ayudado a que la movilización tenga esa fuerza, ¿no? Y creo que el gobierno lo que va a tener que hacer es explicar con claridad a las organizaciones, ¿no? Y difundir mejor las normas que he emitido. Porque creo que ahí ha habido poca información y siempre que hay poca información eso puede generar después malas interpretaciones o también el aprovechamiento de algunos actores que están defendiendo sus intereses, como las mafias de mineros, de minería ilegal que existen, que son reales en Madre de Dios y que son las principales afectadas, ¿no? Entonces, claro, se malinforma a la gente y el pequeño, el mediano, todo el mundo sale a protestar. Yo creo que algo de eso hemos tenido en Madre de Dios en la protesta que ha habido, ¿no? Ahora, se ha probado con un video que el congresista Comeoro alienta la protesta con el objetivo político de acorralar al gobierno. ¿Usted cree que es dominante esta posición entre los huelguistas ilegales? Bueno, yo creo que hay un sector que definitivamente se siente afectado, va a ser afectado, y algunos de ellos son parte de esta, de FEMIN, y entonces obviamente reaccionan de esa manera. O sea, y creo que además, es obvio, ¿no? El congresista Romero fue elegido por el Partido Nacionalista, por Gana Perú, el presidente cuando estaba en campaña planteó que iba a apoyar la formalización, entonces, obviamente, estos sectores aprovechan eso y dicen, bueno, Humala nos engañó, Humala no está haciendo lo que nos dijo que iba a hacer, ¿no? Pero yo sí creo que hay ahí intereses diversos y muy poderosos, ¿no? El que tú tengas un congresista que está vinculado a este tipo de actividad, y no solo ahí, en Puno también tenemos casos similares, te dice del poder que tiene esta actividad, y entonces, la preocupación es cómo se sostiene esta nueva política del gobierno, ¿no? Porque el tema es, tú puedes mandar mil efectivos de las Fuerzas Armadas, como ha señalado el Ministro de Defensa, a controlar el orden, pero el tema no es solamente controlar el orden de la protesta, ¿no? Si no, el tema es cómo sostienes la nueva política, el tema de que se eliminen las dragas, la interdicción, ¿no? Y eso requiere de una intervención bastante más integral de lo que se está pensando, ¿no? El amigo que hablaba, el periodista con el que conversabas antes de que entrara, Luis Alfonso Paz, decía con claridad, bueno, la gente dice, bueno, pero si no podemos hacer minería, entonces, ¿qué vamos a hacer? Y si el gobierno no tiene una respuesta clara para ese poblador, ese poblador va a estar marchando, movilizándose y protestando, es decir, me voy a quedar sin mi negocio pequeño, mediano o grande, ¿no? Yo creo que ahí está la clave del éxito de esta intervención, es, bueno, que se logre restablecer el diablo en primer lugar, que el orden se mantenga, pero luego es garantizar de que quienes, por ejemplo, hacen minería en las zonas reservadas o en la zona de amortiguamiento del Tambopata, ahí no puede haber minería de ninguna manera, ¿no? Entonces, van a tener que sacarlos a todos. Que no puede haber las dragas, tampoco puede haber las dragas, pero sí hay un corredor en Madre de Dios, que se acordó ya durante la gestión del ministro Brac, donde sí se puede hacer. Entonces, ¿cómo formalizas a estos? Y yo creo que todo eso requiere muchos recursos y una intervención muy firme del gobierno, ¿no? Mi temor es que el gobierno, como en otras situaciones, da un paso adelante, da dos pasos adelante, y después retrocede y se queda paralizado. Yo creo que el reto del gobierno acá es, bueno, hemos dado estas normas y vamos a restablecer el orden, vamos a recuperar Madre de Dios para el Estado, porque Madre de Dios es tierra de nadie, ¿no? Yo creo que esa tiene que ser la tarea, no es solamente un problema del ministro del Ambiente, ¿no? Es un tema mucho más complejo. Los propietarios de estas empresas ilegales como el congresista Comeoro o como la señora Gregoria Casas, o como la llaman Goya, ellos hablan de tener, de que tienen, ellos dicen que tienen concesiones mineras. ¿Cómo burlan ley? Bueno, lo que pasa es que las concesiones se han entregado de una manera muy irregular, las concesiones son transferidas, es una dinámica, como te digo, si tú no tienes Estado en la zona, puede pasar absolutamente todo, ¿no? Y entonces tú tienes efectivamente gente que tiene pues sus testaferros y a través de ellos opera, ¿no? Creo que el tema, como te digo, de la minería ilegal, ¿no? Y de estos señores del oro, para ponerles un nombre, es muy complejo y ha podido crecer, claro, por un lado porque el oro tiene un precio fenomenal en este momento, por otro, por esta lenidad y esta pasividad del Estado para no controlar nada, que además se sumó a un factor, nadie lo pensó cuando se hizo la descentralización, pero se le entregó a los gobiernos regionales la competencia en la pequeña minería cuando no tenían los recursos ni las capacidades y en las zonas donde esto es un problema como Madre de Dios o Puno no lo han podido manejar. Entonces esto ha sido una suerte de tierra en nadie durante años, ¿no? Y lo tercero es lo que te digo, ¿no? Hay que ofrecerle alternativas a quienes se dedican a la actividad minera en Madre de Dios, ¿no? Para que puedan salir de la actividad. Porque si no les ofreces alternativas a estos, a quienes trabajan para los grandes o para estas mafias, pasarán unos meses y volveremos a tener escenarios parecidos. Los que toman la ciudad de Madre de Dios son más de 5.000 personas. ¿Quiénes son ellos? ¿Los dueños de las dragas o los peones? Bueno, ahí obviamente es una combinación de actores, ¿no? Los dueños de las dragas no van a aparecer públicamente algunos de ellos, ¿no? Pero evidentemente tiene que ver con la gente que trabaja para ellos, también con los pequeños mineros que están preocupados por este aspecto que te decía yo, de no saber bien qué les va a pasar, ¿no? Y también tiene sectores dentro del mismo, no solamente la gente de Guaypetre o Laberinto que ha ido a Puerto Maldenado, pero la economía de Madre de Dios gira en torno a esa actividad. Entonces, obviamente, también hay sectores de la población que están preocupados porque dicen, bueno, se acaba esto, se acaba mi negocio, se acaba mi comercio, ¿no? Hay también actores vinculados a todo lo que tiene que ver con los insumos, ¿no? Entonces, esta suma de... y además, perdón, pobladores nativos, indígenas, perdón, ¿no? Que están preocupados porque también hay concesiones o intereses de empresas petroleras y gasíferas en la zona y eso ha sido aprovechado por quienes han incentivado en parte la protesta diciéndoles, no, quieren sacar a los ilegales, quieren sacarlos a ustedes, perdón, para que vengan otras empresas a explotar, ¿no? Ha habido también parte de ese discurso. Entonces, toda esta combinación de factores ha dado lo que... Eso te ha generado esta movilización, es decir, siempre pasan las protestas, ¿no? Puede que el tema sea uno, pero las razones por las que los diferentes grupos se suman tiene que ver con que, de alguna manera, ven afectados sus intereses o alguien les ha dicho que sus intereses van a ser afectados. Ahora, estas personas han llegado desde varios kilómetros fuera de la zona. Han pasado varios días en una ciudad donde no tendrían todo el respaldo. ¿Quién financia las protestas? Bueno, evidentemente en este caso yo creo que hay intereses varios, ¿no? Y creo que esos intereses de las mafias, en parte, están puestos ahí, ¿no? Ahora, no es la primera vez que ocurre esto en Madre de Dios. Estos hechos ya se han producido. En otras situaciones también hemos tenido situaciones de mucha violencia, a veces vinculado al tema maderero, ¿no? Y lo que yo sí creo es que... Siempre en las protestas puede haber gente que evidentemente está interesada en que esto escale, ¿no? Pero también hay una preocupación, como te digo, legítima de la gente. Más allá de que la actividad sea legal o ilegal, o sean informales o no, la gente tiene una preocupación. Y cuando la gente tiene una preocupación, también dispone de sus propios recursos para movilizarse, ¿no? Pero es un panorama, como te digo, muy complejo y es muy complicado separar acá y decir, bueno, estos son... Responden a tal interés o a tal otro interés, ¿no? A mí lo que me parece fundamental, insisto, es que en el diálogo que el gobierno inicie ahora o reinicie, ¿no? Creo que es fundamental, como te decía, uno, que no empiece a retroceder y dos, que precise aquello que tiene que precisar, ¿no? Y que explique bien también a quienes van a ser afectados por estas normas cuáles son las vías de formalización en los casos que se puedan formalizar y hay otros casos en los que, bueno, no hay posibilidad de formalización, ¿no? O sea, no se puede estar explotando y destruyendo de la manera en que se han destruido los bosques de Madre de Dios, zonas de reserva, etcétera, ¿no? Creo que eso es inaceptable. Pero el gobierno además tiene que decir, bueno, ¿cuál es la propuesta de desarrollo para Madre de Dios en los próximos años, no? Y ahí también tiene que ver ya no solo con Madre de Dios, sino qué le ofrece el gobierno a mucha población de la sierra, que es la que se va a trabajar a esta zona, ¿no? Porque la población de Madre de Dios no es población, es población que se va desplazando desde Puno, desde Cusco, ¿no? Donde los campesinos no encuentran posibilidades de desarrollo porque no hay ninguna política de desarrollo rural en este momento en el Perú, y entonces se van ahí porque el oro tiene un buen precio. ¿No hay una coincidencia entre las protestas en Cajamarca y en Madre de Dios? No, yo creo que no. O sea, yo creo que no. Creo que corren por un carril distinto, ¿no? Me parece que son lógicas bien distintas. Y mira, incluso en lo que es la protesta solo de los mineros informales en diferentes lugares, tampoco necesariamente uno está viendo la misma reacción. si bien han habido movilizaciones en varias zonas, ¿no? Es como que van por carriles separados, ¿no? Y creo que lo de Cajamarca no es algo que esté vinculado, no veo yo conexión, ¿no? No creo que haya una coordinación, pues, entre FEDEMIN y Gregorio Santos, ¿no? No hay ningún indicio que te pueda decir que eso se hace. ¿El SER tiene alguna información sobre esta noticia que está corriendo por las redes sociales de un secuestro a trabajadores de Llanacocha, en Cajamarca? Dice, el Foro de Crédito para el Desarrollo Forestal denunció que desde el jueves último, siete de sus empleados están secuestrados por un grupo de pobladores de Chubur, en Celendi, en Cajamarca. ¿El SER sabe algo sobre esto? Bueno, no hemos tenido, hasta ayer en la noche, no hemos tenido esa información, más bien una información que sí recibimos ayer fue en el caso de Chumbivilcas, ¿no? Donde había habido un intento de retener a funcionarios del Ministerio de Energía y Minas, ¿no? De secuestrar a funcionarios del Ministerio de Energía y Minas, justamente hubo una negociación también con, vinculada al tema minero. Pero en el caso de Cajamarca, como te digo, hasta ayer en la noche no habíamos recibido esa información, ni por los canales propios que tenemos, ni a través de otras redes, ¿no? ¿Qué pasó en Chumbivilcas? Cuéntanos. No, en Chumbivilcas hay un conflicto, son varios temas los que están en juego, ¿no? Por un lado el rechazo a actividades de algunas empresas y por otro lado hay un sector también de mineros artesanales que están en negociaciones con el gobierno. ¿En Cusco? En Cusco, sí, en la provincia de Chumbivilcas. Y ayer se tenía que producir un diálogo, el diálogo fue bastante tenso, no se llegó a un acuerdo porque el gobierno no llegó a parte de la documentación que se le había solicitado y corrió la información de que habían funcionarios del Ministerio de Energía y Minas que habían sido retenidos, ¿no? Eso en horas de la noche, ¿no? ¿Y qué pasó? Bueno, estamos esperando igual la información, ¿no? Porque no tenemos la confirmación, pero eso ha estado en las radios, en las emisoras locales, ¿no? Bien. Ahora, ustedes, el SER, han presentado el año pasado una agenda de recomendaciones con soluciones para este tema. Sí. Haciéndola aterrizar, ¿cómo la aplicarían para la solución? En Madre de Dios y en Puno, que han sido dos focos de interés importantes para ustedes. Bueno, mira, en el caso de la agenda que está pensada en general para el sector minero, hay un tema que es central y que me parece que, si bien el Ministerio del Ambiente, sobre todo, la planteó en un momento, luego no se está desarrollando mucho. Y es el tema del ordenamiento territorial, ¿no? Justamente, ¿cuál es el gran tema en Madre de Dios? Y eso se definió en parte en la gestión anterior de BRAC, ¿no? Tú dices, bueno, hay una zona donde no se puede hacer actividad extractiva, hay unas zonas que son zonas de reserva, hay zonas donde puedes hacer minería, hay zonas que son para ecoturismo o para actividades combinadas, ¿no? Entonces, ese ordenamiento territorial que se planteó para Madre de Dios durante la gestión de BRAC, tiene que plantearse en general para todo el país, ¿no? Para Puno, para Cajamarca. O sea, ha habido resistencias de sectores mineros, sobre todo de los grandes, ¿no? También de que el ordenamiento territorial es una política o es una propuesta para impedir el avance de las inversiones, ¿no? Pero no es así. La idea es que el ordenamiento territorial, como debe ocurrir en Madre de Dios, te sirve para, como dice su nombre, ordenar el territorio, ¿no? Todos sabemos que tenemos enormes recursos geológicos, pero no podemos explotarlos todos, no podemos explotarlos todos al mismo tiempo, ¿no? Y entonces tenemos que hacer un uso racional de nuestros recursos. Ese es uno, ¿no? Otro tema tiene que ver con el rol de los gobiernos regionales, ¿no? Los gobiernos regionales, nos guste o no, o le guste o no a algunos, son una realidad, tienen competencias en el tema de la minería, de la pequeña minería de todas maneras, y en el tema de la gran minería, si bien no tienen competencias, cada vez tienen más intervención. En crítica, en negociación, en alianza, pero tienen más intervención. Entonces hay que revisar qué rol deben jugar los gobiernos regionales en los conflictos y en los procesos de expansión minera en nuestro país. Toda vez que ellos tienen, además, el mandato de ordenar el territorio. Y otro tema que tiene que ver con algo que comentaba sobre las nuevas propuestas en Madre de Dios es el tema de la nueva política, es el tema de la información, ¿no? Realmente es impresionante la poca información que el Estado le brinda a sus ciudadanos sobre todo el tema de las concesiones mineras, por ejemplo. Y el Estado mismo no ha tenido una disposición a informar. El Estado tiene que informar. O sea, qué cosa está concesionado, acá hay una concesión minera, qué derechos genera esa concesión, eso es fundamental. Porque si no, entonces, se da lugar a todo tipo de interpretaciones. Entonces, nos parece que ahí también hay que avanzar y creo que hay que salir ya de esta lógica, de este ciclo de las mesas de diálogo y de las soluciones ad hoc. O sea, yo creo que el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de las Minas y la misma PCM tienen que entender que le va a hacer menos costoso al país, a las empresas y a la ciudadanía, ¿no? Que de una vez se revisen algunas normas vinculadas al tema minero, se legisle, luego de un diálogo entre todas las partes, y podamos tener un mejor clima tanto para las inversiones como para cualquier otro tipo de actividad, ¿no? Eso nos parece fundamental. Porque si no es para cada conflicto, tú estás estableciendo una solución distinta. Y entonces, claro, yo sé que cuanto más presione, ambas partes, ¿no? En el caso de los conflictos, pueden saber que cuanto más presione, también van a poder lograr resultados a su favor, ¿no? Yo creo que en lo de Cajamarca estamos viviendo eso, ¿no? En particular en lo de Conga, ¿no? O sea, nadie sabe cómo va a terminar ese conflicto. Nadie sabe. Y yo te decía, ojalá que en lo de Madre de Dios no terminemos como en lo de Conga, donde nadie sabe qué cosa va a pasar. Eso es lo más grave. Porque el gobierno puede tomar iniciativa y después se frena. Y no tiene respuesta para la... Para mí eso es... Y en el CEPA nosotros es fundamental. Entonces, hay que salir de... No puedes estar, pues... Hoy día soluciono Conga, mañana me tengo que ir a ver el tema de la SAUDER, pasado mañana los informales, y al mismo tiempo en cuatro o cinco sitios. Es imposible. Eso no es viable. Muy bien. Javier Torres, muchas gracias. Javier Torres estuvo con nosotros entonces en Café Noticias. Él es antropólogo y directivo de la ONG Servicios Educativos Rurales.